y se está aplicando una pena, muchas veces esta pena es muy inferior a lo que corresponde de acuerdo al ordenamiento internacional, porque los tribunales de justicia están aplicando la media prescripción y con ello bajan considerablemente las penas. Y por lo tanto, muchos victimarios, en definitiva, no cumplen las penas como corresponderían. El paso del tiempo solo beneficia a la impunidad, porque nos encontramos con muchos casos de los cuales las víctimas ya han fallecido y, por lo tanto, sus procesos no logran lo más importante que es en una reparación en la víctima, que es conocer la verdad y que exista justicia. En otros casos, son los victimarios los que han fallecido y, por lo tanto, las causas se archivan por sobresedimiento por causa de muerte. Por lo tanto, en ese ámbito, en materia penal, nuestro país está al debo. Ha sido demasiado lenta la justicia. No se ha puesto la necesidad imperiosa de incrementar todos los medios posibles para encontrar la verdad y hacer justicia. Y, desgraciadamente, estos hechos se han repetido. Con ocasión del estallido social en nuestro país, vemos como nuevamente los tribunales de justicia le han dado la espalda a los ciudadanos. Fueron muchísimos los recursos de amparo y de protección que se presentaron en su minuto, iniciado la represión violenta durante el gobierno de Piñera a las manifestaciones sociales y a la gente que salía a protestarse. Interpusimos muchísimos recursos de amparo y protección que tuvieron el mismo destino que aquellos que tuvieron durante el inicio de la dictadura cívico-militar. Es decir, terminaban en el tacho de la basura o sin resultado alguno. Con lo cual, se siguieron cometiendo nuevos crímenes. Son muchísimos los crímenes que hoy día estamos llevando adelante, frente a la justicia y que no tienen respuesta. El Ministerio Público dio a conocer una cifra que es alarmante. Entre el 18 de octubre del año 2019 y el 31 de marzo de 2020, se habían ingresado ante el Ministerio Público 8.510 causas por violación a los derechos humanos. Los delitos son de distinta naturaleza. Hay muertes, homicidios, hay lesiones graves, hay lesiones menos graves, hay mutilaciones, hay delitos de violación, abuso sexual, apremios ilegítimos, en fin. Los delitos más terribles que pudiésemos conocer en nuestro país se suscitaron durante ese periodo. Y sin embargo, la actitud de los tribunales de justicia, como señalaba, fue muy lenta. No estuvo a las alturas, pese a que tenemos una historia reciente que nos indicaba cómo debería actuar el Estado para prevenir dichas situaciones. Sebastián Piñera, el día 20 de octubre, declaró estar en guerra frente a un enemigo poderoso. Y con ello se dio carta abierta a toda la represión que hemos vivido. El director general de Carabineros le habló a sus tropas y se filtró ese audio. Y ustedes recordarán, donde decía que ninguno de sus funcionarios iba a ser dado de baja o sancionado. Con eso, se garantizó la impunidad. De estas causas que yo les señalaba, que se iniciaron, que son más de 8.000, en ese periodo, claramente esas causas se incrementaron las cifras. Muchas de ellas se archivaron, se cerraron, por incapacidad, porque no habían recursos, porque nuevamente a las víctimas se les traslada la responsabilidad de ser ellos quienes tienen que aportar pruebas o estar solicitando diligencia, siendo que es un deber del Estado directamente. Muchas causas se han archivado, sin saber qué sucedió, quién era el responsable. Y otras tantas, estamos todavía en juicio. De este universo de causas que mencionaba, hay solo 14 condenas en nuestro país hasta el día de hoy. 14 es un número bajísimo. Y las penas que se han aplicado también son muy bajas para los crímenes que se han cometido. La pena más alta que llevamos hasta el día de hoy es la condena que se le dictó contra el excapitán Maturana, que es quien disparó a la actual senadora Fabiola Campillay. El Tribunal Oral Penal de San Bernardo aplicó una pena de 12 años más 133 días de privación de libertad para este funcionario. Pero aún esa causa no está firme, no está ejecutoriada. Por lo tanto, ese victimario aún está en su casa, puesto que la defensa recorrió de nulidad y estamos a la espera de que va a resolver la Corte Suprema. Y ese hecho es gravísimo porque deja abierta la posibilidad que el resto de otros casos de los cuales la prueba ha sido mucho más difícil de reunir, no tengan condena. ¿Y por qué digo que ha sido difícil reunir la prueba? Porque nos hemos enfrentado nuevamente a los pactos de silencio por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ellos no aportan la información requerida, no entregan los antecedentes. Las cámaras corporales que en algún minuto se les compraron para los efectos de precisamente poder registrar cómo llevaban a cabo ellos sus procedimientos para restablecer supuestamente el orden, desaparecen, se pierden, no son puestas a disposición de la justicia. Y por lo tanto, prueba que podría ser indispensable para esclarecer los hechos, desaparecen. Y todo esto en el amparo de la protección que se le está dando. Mediado además por los medios de comunicación, que ha sido un eco resonante para avalar la impunidad. Porque se ha criminalizado la protesta social y se han minimizado estos crímenes que son atroces. Existen otros casos terribles como el caso Kaiser, en el cual mueren cinco personas al interior de una empresa en un contexto de un saqueo en la cual se incendia. Esa causa lleva tres años de investigación y a la fecha no sabemos quién inició el incendio, cómo llegan las personas al interior de esa fábrica, quién los golpeó, quién les disparó puesto que uno de los cuerpos tenía una bala alojada en su truillo. Los otros cuerpos tienen signos de haber sido golpeados. Incluso tienen orificios que el Servicio Médico Legal no ha explicado. Y a la fecha no conocemos qué sucedió en ese caso. Las cámaras nuevamente se han perdido. No solamente las cámaras de los funcionarios que ingresaron al lugar, sino que también las cámaras de la empresa. Había más de veinte cámaras y todas ellas desaparecieron con posterioridad al incendio. El jefe de seguridad señaló haberse las entregado a su superior. Más la empresa nunca la entregó al Ministerio Público y esa investigación ahí está dando vuelta. Hemos pedido diligencia a través de la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos y esa diligencia aún no llega al resultado. Y las diligencias se decretaron hace un año y medio atrás. ¿Por qué? Porque señalan que están sobrepasados. Sobrepasados porque es la misma brigada investigadora que está llevando a cabo investigaciones de crímenes perpetrados durante la dictadura cívico-militar y también estos crímenes cometidos durante el estallido social. Es decir, el personal según ellos no da abasto pero el gobierno tampoco adopta medidas para poder dotarlos de mayores recursos humanos, científicos y todo lo que ellos requieran para poder llevar a cabo esta investigación y esclarecer la verdad en el corto tiempo. Dentro de las causas en las cuales hay víctimas no solamente somos mujeres u hombres las víctimas de esta violencia policial durante el estallido social sino que también hay muchos niños, niñas y adolescentes. Son más de 800 las víctimas y de acuerdo a las cifras entregadas por el propio Ministerio Público el 40% de esos casos se archivaron sin resultado alguno. Muchas víctimas señalan que ni siquiera han sido llamados a declarar ante el Ministerio y sus causas se han cerrado. El servicio médico legal tampoco ha llevado a cabo todos los informes pertinentes y hay una tardanza excesiva en las horas para poder periciar a las víctimas y eso conlleva también que cuando ya son periciados muchas veces todos los signos o señales o rastros que tenían su cuerpo han desaparecido porque el paso del tiempo beneficia a la impunidad. Es grave este tema de la impunidad es importante hablar de él y por eso agradezco esta invitación porque es un rol que nos corresponde a todos nosotros como sociedad exigir a nuestro Estado que esté a las alturas que cumpla con el deber de investigar de juzgar de reparar a las víctimas y por sobre todo adoptar medidas para que no exista repetición en estos crímenes. Y me voy a quedar hasta aquí porque si no me voy a pasar del tiempo. Muchas gracias Alejandra muy interesante les recuerdo a todos los televidentes auditores que nos están viendo escuchando que vayan anotando sus preguntas para que después al final cada expositor tenga tres minutos para poder en términos relativos por supuesto así que les aconsejo ese camino. Seguimos entonces con nuestra segunda Alejandra por favor. Hola buenas tardes buenas tardes gracias por la invitación un saludo afectuoso para cada uno de ustedes y bueno tal como decía Alejandra el tema de la impunidad se define como la situación en la que una persona que comete un crimen un acto ilegal o reprochable queda sin castigo por lo hecho. La impunidad en materia de derechos humanos tiene distintas formas de manifestación que van desde la no investigación de los hechos la lentitud de los procesos judiciales medidas prescripciones aplicaciones condenas que no se condicen con la gravedad de los hechos investigados y que muchas veces significan en la práctica concreta el cumplimiento de las mismas con medidas cautelares tales como la libertad vigilada el arresto domiciliario y cuando se define el cumplimiento de la pena en prisión ésta se cumple en recintos especiales como el penal de Punta Peuco con una serie de beneficios y comodidades que no tienen otros recintos carcelarios comunes y corrientes la lentitud y largos procesos judiciales como otra forma de impunidad se traduce muchas veces en lo que se denomina la impunidad biológica puesto que los acusados de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad fallecen antes incluso de ser sometidos a procesos la impunidad ha sido siempre por años ejercida si pensamos en el caso de Mateas Catrileo en el 2008 o en el asesinato de Camilo Catrillanca en el 2018 o el de Marcarena Valdés el dirigente Mapuche que murió en circunstancias extrañas en un supuesto suicidio y ella solo luchaba contra una empresa hidroeléctrica que quería instalarse en el territorio ancestral Camilo Catrillanca fue asesinado por la espalda por una bala que impactó directamente en su cabeza en el caso de él se alteraron las pruebas se crearon versiones falsas de los hechos intentando pedir responsabilidad pese a ello el asesinato del comunero Mapuche se convirtió en la primera excepción que empieza a romper con la tradición de la impunidad en Chile la sentencia condenó a seis ex funcionarios de carabineros por homicidio a premios ilegítimos obstrucción a la investigación y otros delitos tres de los cuales deberán pagar con prisión por disparar sin justificación alguna al joven Mapuche y a un adolescente que lo acompañaba cuando iban en un tractor por un camino rural por primera vez un carabinero fue a la cárcel por matar a una persona las autoridades no repararon el daño causado y no fueron capaces de ofrecer a la ciudadanía garantías de no repetición si nos remontamos después del golpe militar existieron también miles de campos de concentración y casas de tortura muerte y exterminio como la Villa Grimaldi Irán 3037 Londres 38 Texas Verde Estadio Víctor Jara José Domingo Cañas y tantos otros agentes del estado represivo se especializaron en aplicar sofisticados y brutales métodos de tortura cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos a la dignidad el cuerpo y la sexualidad de las prisioneras y prisioneros políticos los agentes represivos ejecutaron modelos de tormento perversamente estudiados en instituciones internacionales especializadas en el sometimiento de prisioneros secuestrados invalidados con aterduras de pies y manos cubiertas subcabezas con capuchas o con los ojo vendados para desorientar y aterrorizar moral y psicológicamente poniendo en práctica técnicas de dolorosos tormentos hasta el borde del exterminio aplicando torturas sexuales de estudiada degradación al ser humano sin limitarse al adiestramiento de animales para estas agresiones la violación pasó a ser un arma de guerra para aniquilar la estructura emocional de las personas estas prácticas formaban parte de una estrategia planificada y de control de seres humanos por el estado dictatorial violar a una mujer no solo significa transgredir su propio cuerpo sino que el de toda una comunidad en los contextos de guerra violar a una mujer significa violar a su pueblo a su nación a una idea a una cultura las mujeres fuimos torturadas recibimos violencia por ser militantes muchas fueron aliquiladas en sus vidas otras logramos resistir y sobrevivir estamos hoy con ustedes con testimonios vivos con el orgullo y el sentimiento de que no hemos sido vencidas la cultura necesita situarnos como víctimas pero cuando combatimos a nuestros opresores adquirimos la condición de resistentes los delitos de tortura y violencia sexual gozan de impunidad cuando el estado no reconoce explícitamente estas violaciones graves a los derechos humanos el mensaje que está dando a las instituciones públicas de defensa de orden y seguridad es de continuidad así lo seguimos viendo durante las movilizaciones estudiantiles en el caso de niñas y jóvenes detenidas donde la violencia sexual se dirige contra sus cuerpos y sexualidad quedando los perpetradores una vez más impunes contra la impunidad de los torturadores exigimos la tipificación de los delitos de violencia política sexual en nuestro código penal de manera ajustada a los tratados internacionales de los derechos humanos suscritos por nuestro país la violencia política sexual que sufrimos debe ser entendida como cualquier acción contra la mujer que conlleve una connotación sexual contrario a la voluntad de nosotras mujeres es así que podemos decir el delito de violencia política sexual incluye las tocaciones de las partes genitales el interior de los mullos los pechos el trasero así como la introducción vaginal anal o oral de los dedos de las manos objetos ratas o el obligar a las secuestradas a relaciones aberrantes con animales esto último la violación de las secuestradas por perros conlleva un acto inhumano y degradante de la más alta envergadura y ha dejado en aquellas y aquellos que lo sufrimos secuelas psicológicas imborrables lo que ha llevado que muchas de las víctimas recién hoy podamos casi verbalizar lo sucedido y también que el Estado otorgue debe otorgar asesoría jurídica y defensa legal de forma gratuita a todas las personas que interpongamos querellas por estos delitos ante los tribunales chilenos me voy a quedar hasta ahí porque esto es mí muchas gracias Alejandra Alejandra Corzafel muy importante así que estamos tomando nota continuamos entonces con Elías Padilla en este tema que estamos viendo acerca de el carácter que tiene la impunidad adelante Elías por favor bien buenas tardes gracias por la invitación saludos a todos bueno el tema de la impunidad como ya lo ha dicho Alejandra Reaza y Alejandra Corzafel tiene múltiples visiones yo quiero referirme a dos planos de impunidad la impunidad de alguna manera jurídica en el sentido que ya está desarrollado por las dos Alejandras pero fundamentalmente con respecto a los informes oficiales de violación de los derechos humanos como ustedes saben el informe RETIC apareció inmediatamente después del término de la dictadura y fue un primer informe donde se dieron cuenta de las más graves violaciones a los derechos humanos es decir casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos no obstante esto la importancia de este informe hay que señalar que en este primer informe solamente se reconocieron 957 casos detenidos desaparecidos y el resto de algo así como dos mil tantos casos fueron casos digamos de ejecución política y también violencia el total de casos finales era algo así como de dos mil y tantos y en los siguientes informes se fue develando un poco más las cifras que habían de datos en el informe del año 1996 de la continuación del informe de RETIC Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación se reconoció que la lista o los casos de detenidos desaparecidos eran algo así como sobre mil novecientos y tantos casos y mayores casos de ejecutados políticos habían 600 casos sin convicción que se fueron despejando algunos llegaron a ser reconocidos como casos de violación de los derechos humanos se planteó una cifra de cerca de 450 casos de violencia política que gran parte de estos casos corresponde a violación de los derechos humanos pero al no tener mayor información se consideró que era violencia política dejando como en punto suspensivo si habían sido los culpables de esta muerte agentes del estado ¿qué quiero decir con esto? que lamentablemente tanto digamos estos informes no lograron llevar adelante juicios contra ellos y gran parte de la información ha tenido que no ha sido entregada públicamente posteriormente a partir del año dos mil en adelante se realiza el informe que tiene que ver con la tortura y la tortura había sido invisibilizada hasta ese momento porque solamente se consideraban como violación de los derechos humanos los casos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y ese informe de la prisión política y tortura constituyó un tremendo avance porque evidentemente que ahí se fue develando que al menos cerca de treinta y ocho mil personas fueron digamos declaradas como personas que habían sufrido tortura y prisión política de lo cual no significa que ese sea el total global porque se supone que según organismos de derecho humano la gente que sufrió prisión política de tortura en Chile sobrepasa yo creo las cien mil personas o más y yo lamento mucho que en el informe vale también toda la información digamos más detallada esté ocultada durante los próximos cincuenta años porque ese es un dato muy importante muy relevante para ver lo que fue realmente la dictadura militar yo creo que la dictadura cívico-militar fue mucho más que un gobierno autoritario y una dictadura a secas fue evidentemente una dictadura que aplicó el terrorismo de Estado en primer lugar aplicó una política de exterminio contra contra miles de chilenos con respecto a esto se puede ahora realmente saber de de los primeros tres meses de la dictadura civil-militar entre el 11 de septiembre el 73 a 31 de diciembre del 73 fueron ejecutados y desaparecidos más de mil ochocientas personas que equivale a más del cincuenta por ciento de los tres mil cento noventa y siete casos totales de violación de los derechos humanos el haber ejecutado y desaparecido a mil ochocientas personas en ciento doce días eso en cualquier parte del mundo se llama política de exterminio y eso es una situación absolutamente grave y yo creo que toda esta represión que hubo en Chile también tiene una visión prácticamente un estado totalitario yo creo que los primeros tres años si es que no los cinco prácticamente en Chile la dictadura usó métodos totalitarios entonces cuando sabemos hoy en día que la dictadura aplicó el terrorismo de estado aplicó una política de exterminio utilizó métodos autoritarios cometió crímenes de la deshumanidad me parece que es como una situación lo más grave que ha habido en violación de derechos humanos yo creo que a partir del año setenta y ocho la dictadura intentando crear las bases de la impunidad el dieciocho de abril del año setenta y ocho promulgó la ley de amnistía general que permitía que los autores y cómplices y encubridores de graves violaciones a los derechos humanos o de crímenes de la deshumanidad no podían ser llevados a los tribunales entonces creó la ley de amnistía y esta ley de amnistía se mantuvo durante muchos años impidió prácticamente que cualquier juicio de derecho humano fuera desestimado porque existía esta ley de amnistía también la constitución de mil novecientos ochenta y ochenta y ocho de Pinochet permitió una cierta autonomía de la fuerza armada de lo que eran cualquier gobierno civil esta ley de 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 amnistía que es una ley de impunidad absoluta favoreció entre quinientos a mil responsables de graves violaciones a los derechos humanos recién en el año mil novecientos noventa y ocho justamente cuando Pinochet estaba preso en Londres recién la corte suprema de justicia chilena señaló de que de que no se iba a invocar la la digamos la ley de amnistía para ver los casos de violación de los derechos humanos entonces ese es como un comienzo de lo cual digamos se tuvo la posibilidad de presentar cientos de casos que estaban ahí archivados hay que hacer notar que es la detención de Pinochet en Londres el dieciséis de octubre del noventa y ocho que permitió abrir las puertas para que efectivamente se pudieran digamos realizar miles de juicios que estaban pendientes y que se pudieron ahí concretar una serie de digamos de de clímenes que estaban ocultos ahí también se hicieron esfuerzos tremendos con respecto al tema de la impunidad y de alguna manera el gobierno de la época planteó esta mesa de diálogo que permitió de que las fuerzas armadas se sentaran con abogados de derechos humanos para ver el paradero de los detenidos desaparecidos de lo cual también eso fue digamos un fraude de cierta manera porque las fuerzas armadas señalaron que habían tirado no recuerdo si eran 200 400 cuerpos al mar lo que en un corto periodo quedó digamos invalidado porque muchos de los nombres de estos cuerpos que habían sido tirados al mar aparecieron después en tierra en algunos digamos lugares que se encontraron restos humanos entonces eso eso digamos permitió ver que esto era una farsa pero bueno a partir de ahí se ha logrado un camino importante de lo que son los juicios y y de crímenes de lesa humanidad y y hasta octubre del año dos mil catorce eh habían doscientos setenta y nueve miembros de fuerza armada y carabinero que habían sido declarados eh culpables pero solamente setenta y cinco casos eh cumplían penas de prisión eh lo cual al final hace que actualmente la el digamos el no recuerdo bien creo que el veintitrés por ciento de del de de todos los casos de violación de los derechos humanos han tenido sentencias finales de un cien por ciento solamente un veintitrés por ciento han tenido sentencias finales eh también eh con respecto a a lo que son los evidentes tortura solamente el cero coma cincuenta y ocho por ciento ha tenido justicia final de lo cual demuestra que en Chile en tiempo de la dictadura ha existido una tremenda impunidad una una absoluta impunidad eh por último con respecto al tema histórico de la de la de la impunidad eh de alguna manera los textos escolares hasta hace un par de años atrás todavía hablaban no se atrevían a hablar de que en tiempo de la dictadura eh habían eh violación de los derechos humanos hablaban de atropellos a los derechos humanos de hecho creo que no se si hablaban de dictadura o de gobierno autoritario pero eso ha ido cambiando lo lo que lo que quiero decir con esto que la lucha contra la impunidad no es solamente un tema jurídico es un tema histórico es un tema también ético y yo creo que es fundamental eh que que todo la ciudadanía y y los movimientos sociales y y especialmente los grupos de derechos humanos y los familiares eh en general se unan para seguir avanzando en esto ahora con respecto a lo que fue la rebelión popular el estallido social a partir del año dos mil diecinueve en adelante se vuelve a repetir el patrón de impunidad absoluta que ha habido eh los casos que hay de de digamos de eh de violación de los derechos humanos eh bueno hay todavía no está una cifra clara de la cantidad de personas muertas durante el el estallido se calcula que pueden ser entre treinta y tres a cuarenta personas fueron miles de víctimas de heridas por proyectiles de armas automáticas o de o perdigones hay miles de personas que eh fueron detenidas torturadas que sufrieron tratos inhumanos crueles y degradantes incluyendo el abuso sexual y hay cientos de personas que eh fueron detenidas injustamente sin juicio y estuvieron dos tres años de hecho ahora acaba de salir libre un muchacho que estuvo tres años preso por un por algo que no se cometió entonces el tema de la impunidad no es un tema del pasado es un tema del presente y el el tema de la impunidad evidentemente es algo muy grave y especialmente en el último periodo donde con el estallido social en Chile se utilizó una forma de represión política inédita en el mundo y que Chile nuevamente vuelve a a ser digamos como el creador de una nueva eh un nuevo mecanismo de de represión que es eh lo que fueron las heridas oculares eh según el informe anual de del dos mil decinueve de la amistad internacional del Instituto Nacional de los Derechos Humanos hubieron tres trescientos cuarenta y siete casos entre el dieciocho de octubre al treinta de noviembre del dos mil diecinueve y los casos más graves como ustedes saben son los casos de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay eh perdieron ambos ojos en el caso de la actual senadora Fabiola Campillay ella no solamente perdió sus dos ojos sino que también perdió el gusto y el olfato entonces y eh recién ahora en el último creo que este año se ha podido eh procesar al excapitán Maturana uno de los causantes de esto pero que todavía como lo dice Alejandro Arriaza estamos en veremos vamos a ver qué pasa y quería por último señalar y terminar con lo siguiente bueno entre otras cosas el día veinticuatro de agosto del dos mil veinte eh el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y en este caso Rodrigo Augusto quien en esa época era miembro del Instituto Nacional de los Derechos Humanos hoy en día Rodrigo Augusto el presidente de la Unidad Internacional en esa época se presentaron nuevos casos de lo que fueron heridos oculares y la cifra subió a quinientos cincuenta y nueve personas que habían sufrido heridas oculares entonces esto es algo grave y yo no sé de cuántos casos de los heridos oculares están eh con proceso o han sido formalizados digamos por estas cosas quería terminar con lo siguiente y yo creo que el tema de la impunidad es un tema clave eh en en digamos en Chile y en el mundo diría yo porque en el año dos mil veinte en el año dos mil veinte después del estallido la octava sala del tribunal de alzada de la corte de operaciones de Santiago revocó y modificó la sentencia una la primera sentencia del caso de los ciento diecinueves o la operación Colombo yo creo que todo el mundo sabe que hubo esta este caso de los ciento diecinueve que eran supuestos eh personas que habían muerto en Argentina eh que habían muerto como como ratones como decía el titular de la segunda de la época y y de ahí hubo una primera sentencia donde condenó a un grupo de agentes de la DINA eh como responsables de esto sin embargo en el año dos mil veinte a finales del dos mil veinte aparece esta revocación eh este segundo fallo que absuelve a treinta agentes de la DINA condenados como cómplices y a treinta y un condenados como autores del secuestro de dieciséis militantes de izquierda de un total de ciento diecinueve eh los eh los los eh los condenados fueron cuarenta y dos agentes de la DINA de los cuales ninguno cumplirá la pena en cárcel pues todos han sido eh beneficiados con la libertad vigilada o remisión eh condicional de pena los agentes beneficiados con eh con estos fallos han sido altos agentes de de la de la DINA como César Manríquez eh Pedro Espinosa Miguel Krasnoff que fue uno de los de los grandes agentes de la DINA Raúl Hito Llega Neumann que fue un general del del ejército y uno de los jefes de la de la Venda Sexy o o Irán treinta treinta y siete eh de estos cuarenta y dos condenados o agentes de la de la DINA eh ninguno cumplirá pena de cárcel bueno salvo los los que porque ellos tienen otras penas evidentemente los los que yo he nombrado están detenidos pero gran parte de los otros agentes que participaron eh han tenido digamos no cumplirán pena de cárcel entonces lo que quiero decir con esto es que en cualquier minuto pueden haber estos juicios revocatorios y yo creo que por eso que es tan importante que hay que mantenerse alerta hay que ver que este un país en el cual la impunidad se ha impuesto de todo punto de vista y yo creo que con todo lo que lo que hemos eh eh conocido tenemos que estar atentos y fundamentalmente acá la única posibilidad de que esto no siga ocurriendo es a través de que la sociedad civil de que los los organismos de derechos humanos que los movimientos sociales que la comunidad en general porque este no es un problema de los familiares es de de la comunidad en general eh puedan digamos eh avanzar en estos planos yo siento que el eh el estado como tal no respeta el derecho internacional al cual ha estado suscrito Chile ha firmado gran parte de todos los convenios internacionales de los de los derechos humanos pero lamentablemente no los cumple entonces yo siento que aquí la impunidad está absolutamente arraigada en la sociedad chilena y y claro creo que hay que poner el el tema en el orden del día nuevamente movilizar a el campo de los derechos humanos a la sociedad civil yo lamento mucho lo ocurrido con lo que fue digamos el plebiscito rechazo en el cual se rechazó el el plebiscito eh creo que la parte que tenía que ver con derechos fundamentales era 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 pero lo esencial para poder haber terminado con el plebiscito lamentablemente el eh el 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 digamos el articulado de derechos fundamentales no fue aprobado porque tampoco no no fue aprobada digamos la la nueva constitución entonces yo creo que más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo y de mantener la lucha con respecto a a los temas de verdad de justicia de reparación no a la impunidad y la memoria histórica eso muchas gracias muchas gracias Elías por tu intervención eh hemos dado dado entonces ya finalizada la ronda de exposiciones ahora pasamos a hacer preguntas eh bueno hay hay varios temas aquí que se desprenden eh tal vez situar los que son ejes vertebrales para para poder aprovechar digamos el tiempo y otorgamos entonces la la palabra si los que están aquí en el Alejandra Arreaza alguna pregunta eh Gustavo eh Jaime eh no el que que se refiere a Alejandra Arreaza en la en su segundo turno a los temas que le quedaron pendientes solamente gracias Gustavo bueno son muchos los temas que me gustaría abordar sin embargo creo que es importante eh complementar lo que ha dicho Alejandra y Elías que la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos es un tema eh grande que estamos viviendo que lo estamos sintiendo día a día y que en definitiva es una nueva bofetada que nos da el estado a cada uno de nosotros porque cuando existe impunidad frente a crímenes que ha sido cometidos por agentes del estado nuevamente el estado nos golpea directamente cuando no hace justicia y no cumple con sus deberes por lo tanto es una nueva transgresión a la violación a los derechos humanos directamente a las víctimas a sus familias y a la sociedad en su conjunto porque cuando empezamos a perder la confianza en las instituciones es algo grave nos sentimos solos no sentimos desamparados no sentimos vulnerados y todos nos sentimos igual porque este tema nos afecta a cada uno de nosotros nos afecta directamente a nuestra vida cotidiana porque claramente no nos sentimos protegidos por un estado que debería hacerlo el estado vulnera nuestros derechos y nuevamente nos deja solo y nos da vuelta a la espalda y protege muchas veces a los victimarios y es más creo que es tan grave esta situación porque no solamente nos sentimos protegidos porque vemos que los juicios que hemos logrado llegar a término como los que mencionaba antes donde condenan a un ex capitán siendo que había un piquete completo ahí alguien dio la orden de disparar otro disparó y luego todos arrancaron y dejaron a Fabiola Campillay en el suelo y si no es por la acción de su vecino habría muerto por lo tanto aquí hay responsabilidad de mando alguien da la orden alguien no impide que esto vuelva a suceder y por lo tanto también hay responsabilidad de los altos mandos que incrementan la compra de armas que no paran este este brutal crimen que cometen y más aún se protegen se tapan y también hay responsables civiles porque recordemos que las fuerzas armadas y de orden deberían estar sujetas al poder civil entonces creo que la impunidad debemos trabajar y frenarla en todos sus ámbitos donde cada uno de los responsables no solamente el autor directo o mediato sino que también el autor indirecto intelectual y todos los responsables tengan una sanción creo que va a ser la única forma en que podamos efectivamente avanzar y por otro lado creo que es indispensable que las fuerzas armadas y de orden tengan una refundación porque no pueden seguir bajo la doctrina de la seguridad nacional donde el enemigo interno somos los ciudadanos es el pueblo en definitiva quienes ellos nos ven como un enemigo poderoso y nos atacan por lo tanto mientras esa instrucción y esa formación no cambien y sea y sea la base los derechos humanos de su formación vamos a volver a repetir esta historia por lo tanto creo que la impunidad tenemos que abordarla no solamente desde la comunicación desde los tribunales de justicia sino que también en la formación y en la educación de todos muy bien muchas gracias antes de de pasar a a los a las otras temáticas tal vez hacer un comentario ahí de que en esta en este escenario del negacionismo que hay también aparecen figuras que son un poco ambiguas donde se escudan todos los que están involucrados llámese gente del estado llámese personeros del gobierno a propósito de la de la brigada de de prevención o de supervisión de los delitos que vulneran los derechos humanos que es la misma que tiene que ver con los delitos de las víctimas del golpe de estado 73 como la que tienen que ver con el estallido social entendí eso ahora la pregunta es acaso cuál poder del estado se está escudando la supuesta autonomía de los poderes del estado o no actuar porque el ejecutivo como tú dices no está actuando o no reconoce o ha sido lentísimo y el tiempo está en contra de los derechos humanos y por otro lado también los agentes del estado se escudan detrás de la de ese escenario entonces ahí sería bueno tal vez vincular eso con con una situación que tiene que ver con con el soporte jurídico si es que existe algo ahí para poder hincarle el diente digamos no sé si me explico preguntaba puede puede ser que el ejército de jordzafe pueda responder yo creo que es necesario avanzar en justicia y esclarecer la responsabilidad que fueron los al que tuvieron los altos mandos de carabineros eh durante el estallido la gente normalmente sale a las calles por verdad por justicia por garantías de no repetición en un país en que se dice que estamos en democracia pero sacar a más de veinticinco mil carabineros a la calle es provocarnos a miles de personas que quisieron conmemorar ahora en una conmemoración pacífica este dieciocho de octubre a los cientos de torturados mutilados y esta presencia de carabineros realmente nos violenta profundamente si nos mandan una enorme cantidad de carabineros a la calle que fueron los mismos por lo que lamentablemente tenemos que conmemorar con tanto dolor un dieciocho de octubre pensábamos que con este gobierno iban a avanzar mucho más rápido todas las querellas íbamos a tener pronta respuesta y lamentablemente no hemos tenido esta anhelada justicia en varios de los casos más recientes hemos visto como algunas prácticas nefastas de los policías de manera vergonzosa se han repetido una y otra vez aparte del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza el encubrimiento y la defensa institucional se han ido instalando como una lógica habitual por cierto el respaldo incondicional de las autoridades de gobierno carabineros también es una praxis peligrosamente instalada que impide que realmente se radiquen procedimientos contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos estos son sólo algunos casos de violencia policial sin duda hay muchos más y lamentablemente la lista de víctimas va cada vez más en aumento porque la impunidad permite que así sea y así cada asesinato u otro tipo de brutalidad policial no parecen suficientes como para marcar un antes y un después en el país ahora si consideramos lo ocurrido tras el estallido social vemos como el accionar policial respaldado por los mandos de la institución y las autoridades gubernamentales nos mostró una vez más su lado más cruel e inhumano yo creo que tenemos que seguir luchando contra la impunidad en una tarea que tenemos pendiente de seguir cada día y seguimos en esta lucha llevamos toda la vida luchando en realidad pero parece que tenemos para rato muchas gracias alejandra elías en esta segunda vuelta entonces cinco minutos tenemos para poder después hacer los desgloses adelante el teléfono micrófono solamente que estoy muy de acuerdo con lo que dicen las dos alejandras y yo siento que el tema de la impunidad como el tema de violación de los derechos humanos hay que encararlo de una manera absoluta yo creo que aquí hay que movilizarnos como nos movilizamos en tiempo de la dictadura también ahora creo que el movimiento de los derechos humanos en tiempo de la dictadura fue el movimiento más importante que hubo que gracias a ese movimiento yo creo que logramos eh terminar con la dictadura eh eh es un movimiento absolutamente respetado legitimado y y yo creo que ese movimiento hay que organizarlo de nuevo hay que movilizarlo eh y avanzar en en lo que son todos los temas de verdad justicia reparación eh contra la impunidad y hoy en día hay un fenómeno que está ocurriendo en Chile y que no solamente de Chile sino que del mundo entero que es este fenómeno de lo que se llama el revisionismo histórico y también el negacionismo yo creo que ahí hay que poner mucho cuidado con eso porque estamos asistiendo en Europa a una subida de los movimientos políticos de ultraderecha y neofascista eh lo que está pasando en Italia que ganó un una mujer neofascista eh en en digamos en Suecia acaba de ganar un partido de ultraderecha eh para qué decir el resto de los países de Europa para qué decir Trump el discurso que tenía para qué decir Bolsonaro y para qué decir Kass acá en Chile eh y para qué decir Milley en Argentina entonces eso tenemos que ver de que hay una subida de de estos movimientos negacionistas que se ríen de los derechos humanos porque ellos tienen tienen el planteamiento que los derechos humanos defienden a los delincuentes aquí en Chile la derecha y la ultraderecha vienen con ese discurso de hace mucho tiempo eh entonces eso hay que tener mucho cuidado estar preparados y y y por ejemplo en Chile se estaba discutiendo una ley contra negacionismo la cual finalmente no se ha llevado a cabo eh entonces es importante que estos temas no 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 nos veamos como un tema del pasado son temas actuales eh creo que eh creo que aquí también hay hay una responsabilidad de los medios de comunicación pero claro eh están absolutamente controlados por el Mercura Tercera y algunos otros medios y tienen un discurso absolutamente único eh en en los cual el tema de los derechos humanos no no es visibilizado eh también de alguna manera eh la la digamos los partidos políticos actuales yo creo que en general no tienen un planteamiento claro con respecto al tema de los derechos humanos antes yo creo que tenían un planteamiento más concreto hoy en día como que como que ven el tema de los derechos humanos como algo importante pero pero no tan importante como lo que era antes yo creo que hay que retomar eso eh pero aquí lo más importante es que la sociedad civil eh la la comunidad en general eh los organismos de base puedan eh trabajar levantar nuevamente el tema de los derechos humanos yo siento que estamos en un momento de mucha la indefensión de 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 los ciudadanos en general porque acá las empresas el estado o los grupos dominantes eh le ponen la el pie encima a la gente y no solamente un problema de de violación de los derechos humanos eh concreto real aquí se sobrepasa todo lo que es el tema del medio ambiente acá eh cualquier persona que tenga cierto poder eh hace lo que quiere y y se está dando una una situación de inseguridad tremenda en en el cual en el cual acá en el cual acá la derecha tiene el discurso de que falta mayor seguridad etcétera etcétera el tema yo diría que es mucho más complejo que esto y el tema de la seguridad es un tema que hay que enfrentarlo con una visión de derecho humano aquí la solución al tema de la delincuencia de la inseguridad no es el tema de tener más policías más cárceles es un tema en el cual tiene que haber una mayor equidad social eh que la gente tenga digamos un una mínima posibilidad de sueldos eh de mejor calidad yo creo que esa es la mejor política contra la delincuencia contra y y contra digamos todo lo que es eh una situación que estamos viviendo de de inseguridad total entonces yo siento que ahí tenemos que movilizarnos un poco más tenemos que volver a a debatir a a a digamos discutir estos temas eh no podemos perder de vista lo que es el proyecto que teníamos del plebiscito yo creo que hay que nuevamente empezar a trabajar por un nuevo por un nuevo digamos constitución política una constitución eh yo creo que se avanzó bastante eh yo creo que se avanzó bastante con con lo que fue el proyecto de la nueva constitución anterior y y hay que ver ahora cómo seguimos adelante y y dentro de la nueva constitución evidentemente el tema de los derechos humanos es fundamental muchas gracias muy bien eh bueno eh estamos culminando ya eh solamente antes de despedirnos eh de de una serie de una digamos de entrada porque aquí vienen una serie de temas que vamos a tener que seguir eh conversando seguramente porque esto es complejo es profundo y cada aporte siempre es una luz para lo que viene después eh me quedaría así con algunos tips así como para para que el nuestro las personas que nos están viendo puedan también generar en algún momento su consulta eh bueno me parece súper importante lo que han planteado acá desde el punto de vista jurídico y también de que estamos frente a una cultura que tiene que ver con la cultura de la impunidad y que sin duda para poder eh hacer cambios eh dirigidos eh respecto a ello tenemos que ponernos de acuerdo y y un poco eh dentro de lo que ustedes plantean digamos no 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 quedarnos callados aquí lo que hay que quedarnos callados aquí lo que hay que hacer es justamente bueno recordar también de que nuestras fuerzas armadas fueron entrenadas en las escuelas de las Américas durante toda la dictadura que ese entrenamiento pues siguió incluso en gobiernos de la concertación y eh también las cúpulas parlamentarias también están involucradas en este en este juego digamos de poderes fácticos digamos que que existen así como en esta película de Argentina donde ellos tuvieron la posibilidad de 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 hacer lo que hicieron de hacer lo que hicieron el ochenta y cinco porque habían perdido la guerra de las Malvinas sino estarían iguales que nosotros pero han avanzado y todos los ejemplos son son útiles yo eh tengo la la impresión de que de que a pesar de todo lo 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 negativo que hemos vivido este 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 proceso de rebelión popular que todavía no termina de alguna manera nos ha alumbrado para seguir un camino que que está empezando y que no es un estallido que que no es una luz que se prendió y que se apagó sino que es algo que está ocurriendo todos los días y es cuestión de 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 estar atento y poder eh ver más allá de lo que nuestros ojos puedan eh visualizar así es que eh las puertas están abiertas por supuesto que hay que trabajar con la tipificación de los delitos que plantea Alejandra me parece que eso es súper importante y bueno admirable de tu valentía Alejandra eh yo creo que o sea eh eh es importante que que existan eh aportes desde esa perspectiva eh no solamente eh no solamente de punto de vista analítico sino que también de como uno también es capaz de 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 involucrarse desde de todos los ámbitos aquí hay un tema transdisciplinario y yo creo que eso es lo que eh es nuestra riqueza y yo creo que para allá tenemos que apuntar los los fuegos así que le agradezco la participación de todas de todos y a todos los que colaboraron también con eh nuestra organización gracias con la gente con la palabra un saludo agradecer esta esta invitación y por sobre todo no desanimarse yo los invito a que sigamos activos que no nos soltemos las manos como dijimos hace tres años atrás con mucha fuerza somos muchos no hemos ganado nada aún todas las demandas son válidas todas las gritos que escuchamos en las calles a lo largo de nuestro país, son demandas válidas y vigentes y por lo tanto hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando en contra del olvido en contra de la esponía pero por sobre todo a favor de lo que queremos construir y por eso creo que es muy importante que sigamos movilizados, no olvidemos a nuestros caídos durante el estallido hay una actividad el próximo sábado que me imagino que van a dar ustedes los detalles, los cuales invitamos a que todos puedan acompañar a aquellas familias que perdieron a seres queridos muy queridos en el contexto de la revuelta social porque nadie está olvidado, así que sigamos trabajando Muchas gracias Alejandra por tus palabras, cierto que el sábado 12 entonces es un encuentro recordatorio para las casi 40 personas que perdieron la vida durante el proceso de rebelión popular del 18 de octubre del 2019 y y después y hasta mucho tiempo después y también es importante que que no solamente lo veamos como un recordatorio desde el punto de vista de la falta de de nuestros de los caídos sino que también es un momento político muy importante porque como acá se plantea todavía no no hemos terminado un proceso que que se inició y yo creo que tenemos que estar ahí en conjunto los que podamos estar para apoyar también esa alternativa bueno yo también agradezco esta invitación y me despido solamente diciendo que luchar contra la impunidad es no permitir que se paseen libremente por las calles de nuestro país los responsables de los crímenes cometidos en contra del pueblo luchar contra la impunidad es lograr que el pueblo movilizado libere al pueblo encarcelado luchar contra la impunidad hoy día es oponerse a cualquier intento de negociación en materia de derechos humanos luchar contra la impunidad es impedir una salida política pactada en beneficio de los patrones de los ricos y en perjuicio de los intereses del pueblo somos resistentes somos luchadores sociales y seguiremos esta lucha hasta el final gracias muy bien yo lo que quería decir muy cortito es que estamos viviendo momentos bien difíciles en general y no solamente en Chile sino que en el mundo entero y yo diría no hay que perder de vista en esta lucha por los derechos humanos contra la impunidad por el negacionismo contra el negacionismo no hay que perder de vista el contexto histórico social que estamos viviendo ahora yo siento que en los últimos años el modelo capitalista la economía capitalista y el modelo neoliberal en particular está en una crisis profunda yo creo que este modelo neoliberal que no solamente fue el laboratorio en Chile sino que existe en el mundo entero está en una tremenda crisis yo creo que hoy más que nunca se ve que hay mayor pobreza mayor violencia mayor digamos delincuencia problemas de migración a nivel mundial tiene mucho que ver con este modelo neoliberal que han implantado en el mundo entero por lo tanto hay que estar muy atento a esto porque esto me hace recordar un poquito lo que estaba pasando antes de la segunda guerra mundial un poco antes de la segunda guerra mundial y el miedo que yo tengo y justamente por eso que es tan importante este momento es que aquí se levante el fascismo o la ultraderecha o digamos o grupos de neofascistas y que puedan tomar mayor control de lo que ya tienen entonces yo creo que hay que tratar de de ver que ese es un peligro porque probablemente la única salida que tiene el modelo neoliberal actualmente son salidas de fuerza son salidas autoritarias y para ello el fascismo es una solución o la guerra entonces hay que estar atento hay que unirse hay que buscar formas de lucha diferentes no permitir que la ultraderecha siga avanzando en América Latina y en el mundo lo que ha pasado en Brasil es muy preocupante hay una serie de situaciones que vienen dándose de mucho tiempo atrás y ese modelo no puede seguir más adelante en América Latina entonces hay que estar atento la unidad la lucha por los principios de justicia por los temas de derecho humano contra la impunidad son fundamentales y yo creo que el pueblo se puede unir en torno a eso y aunque en el plebiscito de salida tuvimos un rechazo seguir avanzando yo creo que ese rechazo no refleja que la gente esté en contra de una nueva constitución sino que en contra de algunas prácticas políticas en general así que seguimos adelante avanzando en esto gracias muy bien muchas gracias entonces a todas a todos nos encontramos entonces en un próximo encuentro agradecemos mucho su participación su aporte y esperamos que estemos comunicados para lo oportuno listo gracias nos vemos nos seguimos entonces hasta luego chau que estén bien un gusto chau 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 Gracias por ver el video.